Buenas tiradoras esas, ¿eh? Claro ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Qué buena! ¿Pero si le va a dar la pena martillo? ¿Se le va a dar la pena martillo? ¿Qué dices? ¡Qué maltrado! Susi Y decía, vale, nos hemos ganado como humillada, tío Oye, esta partida es para guardarla, ¿eh? Pero si le va a dar el martillo que ha pasado ahí Vale, pues está en el pasillo este Cuidado, montaña ¿Qué? ¿Cojones? ¿Quién es? Montaña ¿Que le tuve que dar tres veces estando tirado al suelo? Es que tanta grasa no pasa, Javi, la bala Garaje ¡No! No ¡Voy a cambiar el cargador! Tengo otro ¿Puedes bajar? No, tengo uno aquí La estoy viendo, tío Sí Sí ¡Pude, Javi! Droneando, tío Le he apuntado la cabeza directo Cuidado, está ahí, ¿eh? Está metido en la esquinita de aquí Hostia, pero al Javi No es un problema No es un problema No es un problema Bueno, pero si no quieres ¿No tienes otra? Esa puerta está cerrada por dentro, Marco Cuidado Hola A ver, ahí dispara ¡Vamos! Derecha está, vamos ¿Has preguntado dónde estaba? No, no, no... Estoy ahí dentro en jacuzzi expulse o sea que te está viendo no le quedas de cuatro marco vamos hijo de puta que cazada le he pegado mira que susto se ha llevado el tachanga a ver si se le ve mira, mira susto se ha llevado si se queda en esta zona le detectará el enemigo sensor armado queda el último atacante los sensores de digital para los atacantes he saltado por una ventana ahora se ha venido por la calle me he cargado a dos bueno, bueno, bueno voy eh estoy seco entro eh gira pasillo vamos hijos de puta pim pam, pim pam, pim pam pues cuatro que me he cargado si de garaje ha sido eso si, si, si un kratipal un kratipal que manco vale, yo que en punto quietos, 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 quietos quietos está ahí venga, toma por culo eh dios joder macho tío mira, 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 mira mira, te vienen por ahí dos te vienen por ahí dos me siguen detectando me siguen detectando oh 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 dios que pupa mierda hay que me dispara en el culo si, si ¿dónde vas? ¿dónde vas? puta, guarda y la que se lleva cuidado, por aquí, por aquí, por aquí me entra a mi por aquí toma por culo ¿qué hacéis? ¿dónde miran? Hostia, que pareja Hostia, que hijoputa Como ha pillado la frost, tío Está apuntando hacia la puerta agachadica Detrás de las caquillas Joder, mamá, tío, pero bien Hostia, macho Hostia, cargador Están en pasillo Queda uno de los enemigos No El full team, el full team Que así te lo haces Detengan la protección del contenedor vivo Tienes que estar en uno de los enemigos Abajo Hasta abajo Te he puesto todo justo debajo de ti ¿Y el otro? Ahí Hostia, como te pesa el culo, Begoña, tío Solo faltan 15 segundos Solo queda un agente de los defensores El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Protejan el contenedor biológico Regató a por culo ¿Los defensores eliminaron a los atacantes? ¿En serio lo quieren expulsar? Sabía yo, claro, que estoy aquí Y van a por el caracol Aquí se ve el cepo Y van en caracol delante del cepo Queda el último atacante Uno Estaba abajo en visador Están fuera de directo Me han disparado desde aquí Javi ¿Quién queda? Javi, tengo un punto abierto por acá ¡Para buen Dios! Que nos salta, tío Maverick por abajo Maverick abajo Tengo mucho miedo Maverick por área abierta Me ha venido por enfrente, Javi Está aquí Aguanta, aguanta Queda un enemigo El enemigo está asegurando el contenedor Intervención de inmediato Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Victoria de los defensores ¡Ay, ay, ay! ¿Tampoco se habla de cómo aguantar un punto con todo abierto yo, eh? ¿Lo veis? Vamos a caminar un poquito más adelante Un poquito más Queda el último atacante ¡Recargado! Está por detrás Faltan cinco segundos Miren el acceso al contenedor de riesgo biológico Los defensores eliminaron a los atacantes Estaba entretenido con el F4, tío Y el otro estaba corriendo ¿Por qué voy a sobrar? ¡Oh! ¡Oh, tío! Ayudadme, estoy protegiendo a Ramiro No puedo de nada No te pongas a la derecha ¿Sabes? ¡Pues voy a meterle a punta! ¡Hijos de puta! ¡Pues voy a meterle a punta! ¡Due una arma ahí! ¡No ganas! ¡Porra! ¡Hay un bicho aquí, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¡Pues voy a cambiar el cargador! ¡No ganas! ¡Voy a meterle a punta! ¡Vale! ¡Cuidame, porfa! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pues voy a meterle a punta! ¡Voy a meterle a punta! ¡Pues voy a meterle a punta! ¡Y ahora es lesh, ¿no? ¡Pues volver! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! atrás tío y casi así se lo cuelgas a la chepa ha salido esa buena buena reponiendo cargador es imprescindible darle como yo ahora joder es que no se muere esto ya sois de vida asistencia lo has tumbado está llevando unas hostias el jackal en la bodega del eco no está se ha tocado una campilla para lanzarse despierta hay una trampilla para lanzarse si la cabeza y diciendo vaya la que me va a caer que viene este con escopeta y y y ¡SUSCRIBETE!